Escuchas Feeling, la emoción, la razón y el corazón de la radio Feeling.com.mx No te creas de mi sonrisa, de mi mirada, de mis caricias No te mires en mis ojos, que yo no soy lo que tú ves Es que cuando te me acercas hasta yo me desconozco No me culpes si volteo todo al revés Ten a la mano el pañuelo, que disfraza lo que llueve No te creas de los pretextos, que me acercan más a ti Tenme miedo honestamente, no quiero verte llorando No provoques mis sentidos, no me tientes a sentir Ten miedo de mí Ten miedo de mí, una canción que tiene todo para ser un éxito Arturo Leiva, compositor, cantante, bohemio Gracias por la entrevista No, gracias a ti, gracias a toda la gente de tu radio Feeling.com.mx, a la gente que nos está escuchando Y por el viaje hasta Casa San José, a tu casa Y ya sabes dónde estamos para el día que andes por aquí en la área Y pues la gente que quiera saber un poco más de mí Se puede meter a Twitter Twitter a Arturo Leiva En Facebook La página de mi música es Facebook diagonal Arturo Leiva Music Y la gente que quiera verme los videos es YouTube diagonal Leibart L-I-Y-A-R-T Ahí pueden ver todos los videos Estoy siguiendo videos constantemente De lo que estoy haciendo Vamos a subir este video también ahí La gente que no quiera ver la entrevista Quiera ver las caras Allí en el internet Y pues otra vez gracias Por esta oportunidad Max Gracias a ti Mucha suerte Mucho éxito Gracias Tienes mucho feeling Mucho talento Y obviamente un gran respaldo Ya con estos antecedentes De tus composiciones Por ejemplo en la voz del Chapo de Sinaloa Si, es algo muy bueno Y a todos los compositores que nos estén escuchando Sigan echando ganas Sigan escribiendo música Y háganlo solamente por el placer de ser música Y las cosas van a salir El consejo, la moraleja Cualquier cosa que quieras hacer Simplemente No dejes de intentarlo Claro Y háganlo con todo el corazón Con todo el corazón las cosas Estamos en Feeling Transfiriendo información En vivo En línea Yo soy Max Adame Gracias Hasta pronto Gracias a ti Aléjate 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 Gracias.